hola amigos vamos a preparar un delicioso chow mein el chow mein le voy a poner una libra de carne de res tengo la carne pero la voy a hacer pedacitos le voy a poner una libra de camarones y los tengo pero también verdad le voy a lo puede a lavar bien y le voy a aplicar así como que sea unos dos pedacitos de cada camarón y tenemos también dos pechugas de pollo que también lo voy a lavar bien y la voy a hacer pedacitos y tenemos el ingrediente principal que es el chow mein así de estos de estos he comprado pero también pueden usar así como de este de esta clase de espagueti esta clase o de cualquier pasta que tengan verdad espagueti y aquí tengo las verduras que le voy a poner le voy a poner unos cinco tallitos de apio aquí están lo podemos hacer pedacitos verdad todas estas verduras las voy a lavar bien y las voy a partir y tengo tres cebollitas moradas pueden usar del color que ustedes quieran y dos tengo dos este whisky les que también en otros países les dicen chayote son estos los vamos a lavar bien y los vamos a pelar y tengo 12 cebollitas de estas cebollines le dicen y también le voy a poner un chile verde de estos un chile amarillo y uno que es de este color que según es rojo pero le faltaba le faltaba que se ponga rojo pero así lo vamos a ocupar todo esto va a ir picado al gusto también le vamos a poner la mitad de un repollo así como más o menos verdad un mediano pero sólo voy a ocupar la mitad y pues espero que le guste y ahorita me voy a poner a preparar el pollo que es lo primero que le vamos a poner dos cucharaditas de sal de de salsa de soya yo voy a usar de esta ustedes pueden usar del de la que ustedes les guste más verdad de la marca que quieran y le vamos a poner una cucharadita de esta salsa que se llama de ostión dicen que se llama y eso es lo primero que voy a hacer le vamos a poner el sabor a la carne al camarón y al pollo y lo vamos a tener ahí por unos 20 minutos aproximadamente para que absorba los sabores y sabía que algo se me estaba quedando verdad le vamos a poner también brócoli aquí tengo aproximadamente una libra ya le puse la salsa de soya hoy vamos a revolverlo bien le puse también la salsa de ostión y también le agregué una cucharadita de fécula de maíz le decimos maicena también allá en el salvador lo vamos a dejar reposando esto por 20 minutos y así vamos a estar haciendo con los demás verdad con el pollo y con la carne lo vamos a revolver muy bien para que esté bien verdad ahí absorbiendo sus sabores ya tenemos calentando la cacerola con un poquito aceite pueden usar el aceite de su preferencia y ya pasaron los 20 minutos que estuvieron verdad ya la carne, el camarón y el pollo y ahorita es momento de agregar la carne la carne ya se cocinó es momento de retirarla de la cacerola para luego agregar el pollo en la misma cacerola vamos a poner el pollo vamos a dejar que se cocine bien para luego después seguir con los camarones ya el pollo ya se cocinó ya el pollo ya se cocinó es momento de quitarlo de la cacerola para luego agregar los camarones así es mejor cocinar cada carne aparte así aprendí ya retiramos el pollo hoy vamos a agregar los camarones le pusimos otro poquito de aceite los vamos a poner acá hasta que se terminen de cocinar para luego vamos a agregar de nuevo acá verdad la carne y el pollo ya los camarones ya estuvieron son unos camarones que vienen precocidos entonces es momento de agregar el pollo y la carne que lo habíamos quitado de acá verdad vamos a agregarlo ahí lo vamos a tener por un momentito vamos a agregarlo todo vamos a agregarlo todo vamos a agregarlo todo y aquí se lo vamos a ponerlo solo un momentito porque ya está cortido todo bien bien que no haga daño ahorita es momento de agregarle el guisquillo o chayote en inglés creo que se llama squash me parece squash ahorita le agregamos y aquí en esa forma los he cortado ustedes pueden cortarlo como quieran verdad pero mas que todo así se corta para hasta unir y vamos a dejarlo aquí por un momentito para luego agregarlo lo demás y voy a ir agregando poco a poco las verduras y en lo que está cocinando ya tengo en el fuego el el saomin la pasta verdad que va a llevar ya la estoy cocinando y la vamos a tener acá por unos minutitos en lo que se cose para luego lo vamos a colar para agregarlo verdad a los demás a los demás ingredientes y le vamos a poner agua fría cuando ya esté cocinado el esto verdad el espagueti lo vamos a colar y le vamos a agregar agua fría para que ya no se siga cocinando no se siga cocinando porque no lo queremos que quede muy cocinado demasiado no pasados unos tres minutos le vamos a agregar la zanahoria no se le agrega agua pero si ustedes quieren le pueden agregar verdad un poquito pero yo no le agrego ahí va soltando poquita agua verdad estas verduras y vamos a dejar que se cocine por unos tres minutos también la zanahoria y vamos a taparlo también pasados unos tres minutos que les dije le vamos a agregar la cebolla pueden partirla a su gusto verdad yo la partí así algo grandecita tipo juliano creo que lo dicen y nuevamente a taparlo pues miren cómo está quedando de sabroso como se mantiene tapadito salen así como sudadita verdad las verduras ahorita le vamos a agregar el apio aquí lo tengo ya lavadito y cortado al gusto verdad todo va a ser al gusto si algo no le gusta pues también verdad se lo pueden quitar o le pueden poner otra verdura de su preferencia el fuego está mediano el fuego está mediano ahorita también le voy a agregar los chiles los tres colores de chile que le voy a agregar de una vez aquí tengo los chiles lavaditos y cortados miren qué bonito se ve estos colores de verduritas creo que la voy a pasar a otra olla más grande porque veo que como que no me va a funcionar esta está muy pequeña pero lo bueno que tengo otras más grandes ahorita en un momento la paso solo vamos a dejar unos dos minutos que se cozan estas verduritas para luego agregar los demás mejor le dejé 7 minutos y hoy es momento de agregarle un poquito de consomé de carne una cucharadita colmada y le vamos a agregar también una cucharadita de consomé de pollo también bien cargadita la cucharadita y también le vamos a agregar una cucharada una cucharadita de 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 esto que se llama así listo dice que trae de todo esto y esto ayuda para toda clase de comida le voy a agregar un poquito le vamos a mover y lo voy a agregar lo de y cuando se vayan ablandando las verduras Ustedes ya saben que esto de la cocina No es un tiempo exacto, verdad Y hay que inventar Algunas cosas para comer Ya le moví bien, verdad Para esos Estos sazonadores que le puse Entonces ahorita le voy a agregar La cebolla, la cebollita, esa cebollina Ahí está Bien lavaditos y picados al gusto Todo es verdad al gusto Se siente un rico aroma de estas verduras Y ahorita mismo le vamos a agregar El brócoli Es una libra de brócoli Ya está también bien lavadito Y cortado al gusto también Y esto se lo agrego a lo último casi porque es brócoli rápido Se cocina Y no le puse mucho Mucho sazonador Porque al principio Ve que le puse En la salsa de soya Y le puse también el estión Salsa de estión Y también le puse la Cucharadita de sécula de maíz Verdad Al principio Como pudieron ver Y también ahorita le voy a agregar La salsa que traía La cajita de De chauvin Esto le da un buen sabor Es lo que usan ellos Verdad Más que todo Esta comida es como Vecino Verdad Ahorita le voy a agregar el otro paquetito Porque por eso es que me gusta usar de esas cajitas Porque trae Verdad Esta salsita No sé de que salsita será Pero Le da un buen sabor Y ahorita lo vamos a mover bien otra vez Para incorporar bien este saborcito Verdad Esta salsita que le agregué Lo vamos a tapar nuevamente Pasados cinco minutos Le voy a agregar El repollo Y Se ha mantenido tapada Para que pueda estar ahí Llegando Verdad Echando más agua Porque como les digo Yo no le No le pongo agua Pero si ustedes quieren agregarle Una su media taza Pues está bien Verdad Ahorita le voy a agregar el repollo Y Como siempre Cortado al gusto Y si no les gusta Pues tampoco Verdad Lo agregan Ahorita pues le voy a bajar el fuego Le voy a poner bien bajito Y Ya después le voy a agregar El chau min Y si ustedes quieren ponerle más repollo Le agregan más repollo De todo De todo Le pueden agregar más o menos Esta gran hollada Me va a alcanzar para Muchos días A mí Voy a tener que regalar A ver quién quiere Y ya pasaron Y ya pasaron otros cinco minutos Y es momento Y es momento de agregarle El chau min Y yo pensé que Que no iba a salir así como suficiente Verdad Pero Pero si Salía suficiente chau min De la pasta Y como les dije al principio Verdad Pueden usar De la pasta De su preferencia Pueden usar espagueti Pero Se imaginan Que delicia Y Ya lo probé No le falta nada de sal Está bien el sabor Y Ustedes pueden ponerle Verdad Más o menos De las cosas que les dije Esto solo es una idea De cómo Preparar su chau min Y comer sano Y Muchas gracias Por estar ahí Gracias por ver mis videos Y nunca he pedido Verdad Que se suscriban A mí Pero Si alguien es nuevo Les invito A que pasen Verdad Para Que no se pierdan Ninguna De De mis recetas Y De los paseos Que los llevo Miren Que delicia Y Sal no le agregué yo Pero Ustedes Verdad Le van a agregar Lo que le guste Los que Lo que Verdad Las verduras Que ustedes quieran Le pueden agregar Que Dios Que Dios Les bendiga Que no les falte Su comida En su mesa Y que Dios Les dé Mucha salud Y Me van a estar Escuchando Hasta la próxima Y así es Como quedó El chau Muy delicioso Creo Anímense A prepararlo Siéntate Daisy Espérate Rosy Espérate Ya te vas A golpear Tú Te golpeaste Yo creo Rosy Daisy Vuelta Cacha Pues Daisy Cacha Hola Rosy Siéntate Oh Está sentada Ahí va Oh Jeje O Dios A Dios Vuelta X Ah Son El